¿Cómo conseguir miles de polvo estelar en solo una hora? Veamos. Y eso es porque este martes 23 de abril tendremos una hora muy especial, una hora destacada, podríamos decir. La hora destacada de este martes 23 de las 6pm a las 7pm hora local, ojo a eso, 6pm a 7pm hora local, muy importante. En ese momento tendremos a Trobish apareciendo, este salvaje en Pokémon GO. Así que bueno, número uno, si a ustedes les hace falta un Shiny de Trobish, si les hace falta un XXL de Trobish, si les hace falta Caramelos XL de Trobish para poder maxear uno. Por ahora no lo necesitan, pero tal vez con el Gigamax de Garbodor en el futuro. Pero en fin, sea como sea, las cosas básicas hoy entre las pueden buscar y farmear y demás, el Shiny, lo que sea, todo eso, check, 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 check. Pero Trobish es uno de esos Pokémon que dan más polvo estelar. De hecho, es de los que están más arribita, digamos. Generalmente uno dice esto con Pokés de 500 de polvo estelar, que es bastante más arriba de lo normal, pero este da 750 de polvo estelar con cada captura de Trobish que hagan. Sin ningún tipo de busteo, ni bonus, ni nada. Ahora, primer cosa que tengo que decir, el bonus de esta hora destacada no incluye polvo estelar. Siendo que tuvimos ya el Community Day recientemente con Triple, era obvio que no nos iban a tirar doble mega pega polvo estelar seguidos. Es entendible. Es doble de experiencia por captura, por lo que, ok, está bien, está bien. Igual ustedes pueden hacer decente experiencia también haciendo excelentes con él, lo que tampoco es una cosa mala que pensar. Así que es una cosa extra que también pueden querer farmear ahí, algunos de ustedes. Pero el polvo estelar igual no deja de ser nada malo, porque sin ningún busteo son 750. Supongamos que ustedes tienen el clima a favor, dígase que tienen el cielo cubierto, es como se llama, cuando está nublado del todo, no parcialmente nublado. Eso les daría un total de 938 de polvo estelar por captura, por todas y cada una de las capturas que hagan. Ya estamos bordeando los mil. Si están utilizando, por ejemplo, el trozo de estrella, mientras estén con un Trobish sin busteo, van a estar recibiendo 1125 por captura, con trozo de estrella y Trobish. Nada más, nada más que eso, 1135 por cada uno que consigan. Y no solo eso tampoco. ¿Qué pasa si queremos agregar un poco más de locura a la vida y tenemos el busteo climático, tenemos el trozo de estrella y tenemos obviamente al Trobish como tal? Eso les va a dar un total de 1406 por cada captura de Trobish. Y esto es un montón de polvo estelar. Es un montón de polvo estelar. Para que se hagan una idea, alguien que capture muchos, digamos unos 300, unos, digamos 300. Es más, de hecho creo que el 350 y algo es, sí, 355.6. Así que 356 pokies que capturen, eso con las dos condiciones máximas, dígase busteo climático y trozo de estrella, eso les daría 500 mil de polvo estelar ante 355 capturas. Lo que sinceramente no es algo loco que pensar. Hay gente que dentro de esa hora se captura casi mil de esas, así que tampoco me sorprende. 300 y pico no me parece sorpresivo. No siento que es una cosa que todo el mundo vaya a lograr, me queda claro. Es una cosa de farmeo denso, intenso, Pokémon GO++ atrapando por sí mismo y todas las cosas en paralelo de lo más locura posible. Pero es un montón de polvo estelar que ustedes no pueden perderse. Aunque consiguen 50 mil, 100 mil, lo que sea más bajo que los medio millón de polvo estelar, es un montón de polvo estelar que están ganándose. Un ataque extra que ponerlo en Pokémon, terminar de maxear algo que les falta, etc. Así que lo que yo les voy a decir es, aprovechen todo lo que puedan, la hora destacada de lo que sería este martes. No la dejen pasar y hago el aviso desde ya para que hagan plan y el día 23 a las 6 de la tarde digan, Ok, no tengo nada más. Si fuera todo el mundo, es hora de recoger basura y ayudar al planeta y conseguir polvo estelar. De una manera no directa, pero sí. Esto es lo que tengo que decir por la hora. ¿Qué les ha parecido? ¿Están listos y preparados para esa hora? ¿La van a jugar? ¿No la van a jugar? ¿Les interesa? ¿Les quieren el polvo estelar? Nos vemos con más. En el próximo episodio. Y en el próximo. Bye, bye. 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 ¡Gracias!